Hola, muy buen día, bienvenidos a un nuevo tutorial En esta ocasión vamos a continuar con la serie de tutoriales en donde estamos aprendiendo a realizar un carrito de compras En el tutorial anterior solamente imprimimos los productos que teníamos en la base de datos Y teníamos un simple código como este En este video vamos a hacer la página de detalles Que es en donde se van a ver las especificaciones de cada producto Y vamos a avanzarle poquito al carrito de compras Lo primero que debemos de hacer es saber nosotros cual producto le dio clic el cliente Entonces para ello vamos a utilizar unas variables que se llaman las variables del método GET Existen también las del método POST pero esas se utilizan más bien en formularios o en peticiones AJAX Las del método GET si son visibles para el usuario Estas envían por la URL Aquí les voy a mostrar un ejemplo Para enviar una variable después de la extensión del fichero a donde quieren enviarla ustedes Que en este caso es una página de detalles Lo primero que debemos de hacer es cerrar un signo de interrogación Seguido del nombre de la variable Igual Y lo que quieren que contenga esta variable En este caso yo voy a imprimir el ID Que ya lo tenía en la consulta Entonces $R ID Guardo Bueno, ponte coma y guardo Y si recargo Si le doy clic derecho Inspección al elemento Ustedes pueden ver Ahí nos recargué A ver, vamos a ver por qué no salió Ups, aquí me faltó un eco Ok Ahora sí Como pueden ver Este trae una variable ID igual a 1 Este A 2 Y por lo tanto este igual a 3 Si le doy clic a 1 Se fijan que en la URL Ya me manda La variable por el método get Pero esta página aún no existe Entonces lo que voy a hacer es Archivo Guardar como Y le voy a poner Detalles.php Y aquí para indicarle Pues los detalles Del producto al cliente Voy a copiar eso Y lo voy a pegar Voy a poner Precio Y voy a imprimir También el precio Voy a cambiar esto Voy a poner Detalles Ok Si recargo la página Aún se me siguen mostrando los tres Entonces ¿Cómo le hago para que Solo se me muestre El del ID que seleccione el cliente? Aquí en la consulta Voy a añadir un condicional Que es un Where El ID Sea igual al que está En la ruta Para concatenar Eso Simplemente pongo Un punto Dollar Y un bajo Get Los corchetes Y el nombre de la variable ID Ok Entonces Solo para diseño Voy a quitar esto Voy a guardar Voy a actualizar Y se fijan Que ya me muestra Solo la cámara Si vuelvo Y elijo la cebolla Aquí se me muestra La cebolla Y el precio De 10.50 Ok Entonces Para este punto Ya tenemos lista La página De detalles Ya ustedes le dan Más diseño Y pueden poner Comentarios O algo así Como Mercado Libre Ok Aquí Ya no me va a mandar A la página De detalles Sino a una página Que se llama Carrito de compras Y aquí Le voy a poner Añadir Carrito de compras Guardo Y si doy click Carrito de compras Aún no existe Pero me sigue enviando El método Por el método Get La variable ID Igual a 1 Entonces lo que voy a hacer Ahora es Archivo Guardar como Carrito de compras Y Voy a borrar esto Ok Aquí le voy a poner Carrito de compras Actualizo Y ahora si Mi carrito de compras Aún no contiene nada Entonces es lo que Vamos a Hacer Ahorita Los datos Los vamos a guardar En unas variables Que se llaman Variable de sesión Que son de Cualquier lenguaje Elado del servidor Estas variables Existen una por Por navegador Y Podemos acceder A ellas Por su Por su nombre También los podemos Nombrar Estas variables Pueden contener No cualquier cosa Pero si datos Arreglos Ok Entonces Para indicarle A php Que vamos a utilizar Las variables de sesión Simplemente Vamos a abrir Etiquetas PHP Cerramos Y antes de nada Vamos a poner Sesión Start Esto es para Indicarle A php Que vamos a utilizar Las variables de sesión Estas son muy importantes Que las pongan Antes de cualquier cosa Si ustedes Tienen aquí Algo Y lo quieren Subir a un servidor Ya real Les va a mostrar Un error Porque debe de haber Antes El sesión Start Ok Entonces Una vez hecho esto Acá en el section Donde estábamos mostrando Todo Ahora vamos a mostrar Los datos Que Que el cliente Ha añadido Al carrito de compras Entonces Yo lo voy a guardar En una variable Que se llama Carrito Entonces Vamos a Verificar Bueno Vamos a abrir Primero las etiquetas PHP Y les voy mostrando Ok Lo primero que debemos de hacer Es verificar Si existe la variable De sesión Como se hace esto If Ise Dollar Sesión Carrito Entonces Hacemos algo Si Existe La variable De sesión Cuyo nombre Se llama Carrito Vamos a hacer algo Si no Voy a mostrar Center Cierro etiquetas Center H2 Si se fijan Aquí estoy imprimiendo Código HTML Pero lo pueden usar Como O lo pueden mostrar Igual que Como lo hicimos En el primer video Entonces Aún Bueno El carrito De compras Está vacío Si doy Guardar Y actualizo Me dice que El carrito De compras Está vacío Si yo vuelvo Y doy click Al carrito Aún no hemos Añadido nada Entonces Vamos a A programar Esta parte Que si existe El carrito De compras Si si existe Yo ya sé Que mi Variable De sesión Va a traer Un arreglo Entonces Voy a crear Una variable Que se va a llamar Datos En donde voy a guardar Lo que traiga La variable De sesión Y también Voy a crear Una variable Que se llama Total Que va a mostrar Todo El Total Perdón De De todos los productos Y en este caso Lo voy a inicializar En 0 Voy a crear Un for Así Para la 0 Y menor Que Todo lo que traiga El arreglo Datos Punto y coma Voy a incrementar De Uno por uno Una llave Y aquí Voy a Insertar Código HTML Pero no lo voy a hacer Con un eco Sino Voy a cerrar Las etiquetas PHP Y las voy a volver A abrir aquí Y aquí voy a A imprimir El código HTML Que va a ser Un div Cuya clase Es Producto Producto Y luego Etiqueta Enter Luego Una imagen Que es Productos Y voy a Imprimir Lo que traigan Los datos En la posición De la red Del for Y La imagen Punto y coma Y aquí voy a Imprimir Una etiqueta Span PHP Echo Dollar Datos Exposición Y En donde El dato Nombre Si se fijan Me lo estoy Guardando Digo Estoy accediendo A ellos Con la primera Mayúscula No Como los tengo En la base De datos Ahorita Bueno En el siguiente Video Vamos a Ver por qué Entonces Este es el Nombre Luego Voy a Imprimir El precio Y El precio También voy a Imprimir La cantidad Pero aquí Voy a Agregar Un input Text Evalué Imprimir Esto Cerro La etiqueta A ver Evalué Tengo aquí PHP Voy a Copiarme Esto Aquí voy a Imprimir La cantidad Aquí Me está Faltando Un salto De línea Y Y también Voy a Imprimir El subtotal Que es El precio Por la cantidad Ok Entonces Va a ser El precio Por La cantidad Y Sería Todo Aquí Antes De cerrar La llave Va a ser La variable Total Igual Datos Datos En su posición Y Cantidad Más Más Total Esto Esto es Para ir Sumando Todo Pero Bueno Esto lo dejamos Para el siguiente Video Ok Y Hasta aquí Sería Todo Este Video Para no Hacerlo Más Largo En el Próximo Video Voy a Continuar Programando Esta Parte Ok Muchas Gracias